¿Contemplas en ese sentido dejar el partido en algún momento, renunciar? Desde luego que no. Su servidor no abandonará el Partido Opción Nacional. Yo desde luego que no quiero entrar en temas de desprestigio hacia ninguno de mis compañeros militantes y mucho menos la presidenta estatal. Ya habían invitaciones a otros partidos a sumarme a ellos, a su proyecto político.